¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 I just can't stand the pain of this constant make and mend. Oh, how long must we pretend that we're just friends? I gave you my devotion, hiding nothing up my sleeve. If I walk clean out of your life, would you even notice me leave? There's so much tangled up emotion. Should I stay or should I go? And if I walk clean out of your life, how long will it take you to love? Are we such good friends? You used to say I love you. You used to say you make me feel alive. But no. But now we're just a habit of labor once a month to titillate your tongue. And how soon it kisses me come. And how soon it kisses me come, as the means approach an end. Oh, how long will we pretend that we're still good friends? I gave you my devotion. I gave you my devotion, hiding nothing up my sleeve. I gave you my devotion to the night. If I walk clean out of your life, how long will it take me to love? If I walk clean out of your life, how long will it take you to love? If I walk clean out of your life, how long would it take you to love? ¡Suscríbete al canal! 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 There's no friend for him now as he keeps holding tight to what might happen. On another day he'd fix up his brave face so no one knows. The depth of the chill that's set into his bones. But it's only here that he knows for sure. Thinking not to question why all the milk of your kindness has dropped on. Nobody told him when the flood tide was coming then it was suddenly over his head much too fast. And he was swimming for his life through the jets above his mass. And all the truth were the memory held in transit through temporary measure. None of that can now form a favor. In the bursting of the lungs, in the plaiting of the tongue. Once so slick, once so brown. Now, he's counted out the time. He's fed out all the lines that once charmed the birds from the trees. Oh, you want jewels? He's got these empty words and empty deeds. Not much left of no man to say. All the milk that's been spilled. All the tears along the way. All the words he's forgotten how to say. All the water. Gracias. Esto se llama Milked, y es la primera de tres canciones nuevas esta noche de From the Trees, el nuevo disco. Ahora, más viejo. No mucho, pero más. UnESTRO I'm in command, I'm in control. I am the captain of my soul Still I'm uncertain In one major role Oh, I drift through the unconscious Hey, shift through the unconscious My blifter, my unconscious He is beyond all normal pain and pleasure We should treasure the unconscious life We've got our reasons for most things we do We could surely rationalize the truth A false brain of confidence would characterize us To a wind deep in the unconscious life Sleep in the unconscious life Deeping through unconscious life Sleep beyond all normal pain and pleasure We should treasure Treasure the unconscious Treasure the unconscious life Avec Lord Jesus T bana Terem Terem ¡Suscríbete al canal! 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 Un átimo de controlar. Ok, everyone ready? Yep. Me too. I can't think of anything I did always doing. I can't seem to get a hold on what's come to pass. Here with half a mind locked on something else and half a finger in the glass. Since you are. I can't take off anywhere I'd rather be going. In the end every journey's only hoarding the ground. Not half a mind just to jack it in. But for this torn off ticket stub I just found. Since you asked about the state I'm in. I'll do my best to pull myself around. Amnesia. 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 Let go. To work. Elmer. Do you want? Amnesia. amini. Amnesia. ¡Suscríbete al canal! 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 I really blow my mind, and I wonder, are you still so kind, are you still so very pure? There were other ones around me somewhere, but I'm really not too sure how they fit. Oh, Jenny Penny, for your thoughts, I wonder how you're thinking now. I hesitate to visualize, a world so much too different, that's a sign of the time. The time was when I read your cards, and wrote the numbers for you in the dust. I can't remember what they were, but anyhow, I must have missed the cusp. So, so long, and so goodbye. Oh, do you think I'd recognize you by your smile, or by your mind now? Well, we start out together, but the pile's only by. When there are no more crossroads, I open my eyes and find I'm walking all alone, through the snowy cold. Oh, yes, and I wonder if I'm gonna make it through the night. Oh, yes, and I wonder if I'm gonna make it through the night. I'm an officer and an actor too. I'm a boss and an actor too. La modela en la zoo. I'm just thinking on which side of the bars am I looking through. And if I prophesied an avalanche would you wait and call my bluff? If I gave you just this little song would that be enough to save your life? Is the knife already turning in my hands? No. ¡Gracias! 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 Spring came far too early this year Mayflowers blooming in February Should I be sad for the month O glad for the sky The birds don't know which way to sing And my friend, neither do I Two days ago, girl, I truly thought I loved Suddenly didn't seem to matter at all So should I sing sad farewells to things I'm really glad I left behind The birds don't know which way to sing And my friend, neither do I I'm really glad I'm really glad I'm really glad I'm 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 glad I En otro día, heavy frost will lie up on the ground And birds, prematurely bloomed, shall fail And every creature living now, then, will surely die So the birds don't know which way to sing And my friend, neither do I The birds don't know if it's time yet To fly, they don't know which way to go And my friend, neither do I Neither do I Neither do I All right, bravo! A system in the lake here Still healing for the blind Sitting in the waiting room Raging at the illness When the rage may be its cause For the purpose of the will is lost In the search for an escape clause In the search for an escape clause Fatal convalescence The wound becomes a wheel Oh, the poison is, in essence, just the virus Of the purpose of the real And the sympathetic healing The power of the soul Bandages, concealing all that we can't control All that we can't control Waiting for the doctor to come Waiting for the doctor to come Waiting for the doctor to come A system in the making room A system in the making Cell healing for the blind And they're sitting in the waiting room Of the patient mind But there isn't any answer The consciousness can quote Not when the lonely dice A chance of fear Rattling in the throat 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video There isn't any cure Oh, that might cause a shock to you But can you really be so sure? Can you really be so sure? Can you really be so very sure? Can you really be 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 so very sure? Can you really be so very sure? Can you really be sure? y 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